Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Oigan, pues ¿cómo están? Yo la neta es que estoy algo enferma Si ustedes me siguen en Instagram, yo ahí les dije que estaba enferma Y que les iba a grabar un video Es este video justamente Pero que no quería hacerlo por mi voz La verdad es que me esperé un poquito Porque la mañana sí estaba súper ronca Y ahorita creo que ya está mejor Así que bueno, discúlpenme por esta voz ronca que traigo Pero no lo puedo evitar En el video del día de hoy les voy a enseñar a hacer Tres detallitos súper súper bonitos Para el 14 de febrero El día de San Valentín El día del amor y la amistad Que ustedes se lo pueden dar a quien ustedes quieran Ya sea al novio, a la novia, al mejor amigo, a la mejor amiga A la prima, a tu mamá, a tu papá, a tu perro A quien tú quieras La neta, para serles honesta, sí están sencillas O sea, no es como que me decites de que Verte todos los capítulos de Art Attack Para poder ser un gran artista Es algo que es un detallito chiquito Pero está súper bonito Y creo que también está muy creativo Espero que les guste Y si fue así no olviden de dejar su like en el video Y de suscribirse en el botón de acá bajito Para la primera idea les voy a enseñar a hacer Esos ramos de flores que han estado súper súper virales Porque están hechos con papel O sea, se ven súper lindos Y aparte son como una versión mini Y la verdad es que a mí en lo personal Las cosas que están hechas como con nuestras propias manos Se me hacen súper lindas Porque esa persona se tomó el tiempo de hacer algo con sus manos Para ti Les voy a enseñar a hacer tres tipos de flores Pues es primera vez que yo también las voy a hacer, ¿ok? Entonces esperamos que sí nos vaya a salir bien Así que déjenles digo qué materiales vamos a utilizar Yo en este caso voy a utilizar hoja de color blanca y negra Pero ustedes pueden utilizar del color que ustedes quieran Yo porque con el color negro voy a hacer lo que es el papel Se podría decir de las flores Y con la hoja blanca vamos a hacer todas las florecitas Entonces yo estas son las que voy a utilizar Utilizaremos plumones de los colores que a ustedes más les gusten Porque con estos vamos a crear los colores de las flores También vamos a utilizar algodón de este Una regla Pegamento en barra O puede ser también silicón Y un lápiz Las primeras flores que les voy a enseñar a hacer Van a ser unos girasoles Porque yo creo que a todas y todos nos gustan los girasoles En nuestra hoja blanca vamos a hacer líneas de un centímetro Por todo el largo de la hoja Si ustedes quieren que sean un poquito más chiquitas Lo pueden hacer de un centímetro por doce centímetros de largo Y ahora vamos a recortar línea por línea Y una vez cortadas nuestras tiritas Estas las vamos a pintar de color amarillo Con nuestro pulmón O pues ya de plano si ustedes no quieren pintar Pues compren una hoja de color amarillo Ok, yo en este caso quise hacer ocho florecitas Entonces pues recorté ocho tiritas Pero pues ahí es al gusto de ustedes Si quieren más flores o menos flores Pues ya será su decisión Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a ir cortándolas así No sé cómo explicarles Pero sin llegar al otro extremo De que nada más se hagan así como unos tipo Como una tipo faldita Por toda la tirita Algo así nos tienen que quedar todas las tiritas Yo creo que esto es lo más tedioso por hacer Yo lo que hice al final Fue juntar tres tiritas Súper, súper derechitas Y ya de ir cortando Entonces pues corté como de tres en tres Porque mi paciencia no da pa' tanto Y ahora vamos a cortar otras rayitas Pero ahora de tres milímetros Por diez centímetros Y recortamos Una vez que estén recortadas todas estas tiritas Otra vez lo que vamos a hacer Es pintar con nuestro plumón Toda, toda la tirita Ahora vamos a agarrar nuestra tirita Y lo que vamos a hacer Es un rollito Como algo así Y con el pegamento Yo lo voy a pegar de la orillita de aquí Para que no se nos esté abriendo el espiral Y nos quedaría algo así el rollito Ahora vamos a agarrar una de nuestras tiras amarillas Y vamos a poner este espiralito En el inicio de aquí de la flor Yo por ejemplo ahorita lo voy a pegar Para que no se vaya a mover Y ahora sí Vamos a enrollar el circulito Y otra vez pegamos Nos tiene que quedar algo así Y luego lo que vamos a hacer es abrirlo Con mucho cuidado Porque si no se puede romper Y nos quedaría algo así ¡Wow! Y ahora vamos a hacer lo mismo Con las ocho tiritas Para que nos salgan Todas nuestras florecitas Así que déjenme ir a hacerlas Y ahorita regreso Dos horas después Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un cuadro De diez por diez Porque vamos a hacer El papel como En el que están envueltas Las flores Ahora que tenemos Cortado nuestro cuadrado Lo que vamos a hacer Es juntar Las dos esquinas Y hacerlo como algo así Como si fuera un tipo Conito Más o menos Yo por ejemplo Ahorita lo voy a pegar Con pegamento Para reforzarlo Y ahora sí Es cuando entra El algodón Que les había dicho Lo vamos a poner Aquí adentro Porque esto nos va a servir De relleno ¿No? Pues para no hacerle Como los tallos A las flores Y una vez que esté así Vamos a ir poniendo Las flores aquí Yo lo voy a pegar Con silicón caliente Para que se adhieran Un poquito mejor Y ponemos Nuestra flor ¡Qué linda! Pon aquí la otra Miren y así es como Nos quedaría El primer ramo Al final solamente Cupieron cinco Entonces voy a estar Haciendo cinco florecitas Nada más Se ve súper bonito Ahora les voy a enseñar A hacer un ramo De tulipanes Se podría decir Ya ven que les había dicho Que eran tres ideas La verdad es que son dos Porque pensé que eran Rosas las otras Pero no también son tulipanes Entonces vamos con la idea Ya me había adelantado Pero bueno En la hoja Vamos a hacer cuadrados De 6.5 Por 8 centímetros Esta vez yo voy a hacer Seis flores Y ahora que nos quedó así Lo voy a recortar Una vez que nos haya quedado Este cuadrito Lo que vamos a hacer Partirlo a la mitad Y colorear Esto de aquí Y así lo vamos a hacer Con todos Después de que esté así Vamos a abrirlo Y si se fijan Está pintado De los dos lados Entonces lo que vamos a hacer Es enrollarlo Y luego La parte blanca La vamos a hacer Como churrito Si saben Nos tiene que quedar Algo así Más o menos Ustedes enrollenlo Sin que esto se maltrate Miren Así fue como quedaron Nuestras florecitas Yo sé que ahorita Se ve feo esto O sea esto no parece flor Pero ahora lo que vamos a hacer Es un tallo Si ustedes tienen Una hoja de color verde Perfecto Muchísimo mejor Yo en este caso Voy a volver a utilizar La hoja blanca Y la voy a pintar Con un plumón color verde Porque pues a mí me gusta Complicarme la vida ¿Verdad? Entonces para hacer los tallos Vamos a necesitar Recortar cuadrados De 7 por 6 Yo aquí pues ya los tengo Marcados Pero algo así Deben de quedar Y una vez que tengamos Aquí todos nuestros papelitos Vamos a pintar De color verde Otra vez solamente Como la mitad Ahora después de que tengamos Esto Vamos a hacerles Unos pequeños recortes Como algo así Y después Vamos a hacer Pequeños triángulos Como así Más o menos Algo así Nos tienen que quedar Y aquí es cuando Entra nuestra flor Y el tallo Vamos a ponerlo En el primero Y lo enrollamos Otra vez volvemos A apretar Y ahora lo que pueden hacer Es bajar los tallos Y nos quedaría algo así Y eso vamos a hacer Con todas nuestras florecitas Ok y ahora Vamos a hacerle El papel En el que están envueltas Las flores Pero quiero hacerle Algo diferente Al que le hice Al de los girasoles Aquí ustedes pueden Poner su imaginación A volar verdad Si le quieren poner Ahí un mensajito Si le quieren poner Algún dibujito No sé Lo que ustedes quieran Yo ahorita voy a cortar Un pedazo de hoja De aquí Del mismo tamaño Del que hicimos El de girasoles A este lo que yo Le voy a hacer Va a ser unos corazones Así de que Por todos lados Ahora lo que vamos a hacer Es poner otra vez Silicón Para meter El algodón Que habíamos usado En los girasoles Solamente que este Estará un poquito Más abajo Para que no se vaya A salir por acá Y algo así Nos va a quedar La verdad es que Se ve súper bonito Este me gustó mucho Como quedó también También si le quieren Agregar algún extra Pueden ponerle así Como un listoncito Ya ven que A veces algunos ramos Traen como su moñito Aquí Algo así Y listo Miren Ahora sí Ya pueden declararsele A su novia A su novio Al vecino A quien ustedes quieran Y para serles honesta Pues no es como Que se lleve mucho trabajo Si a ustedes les gustan Este tipo Como de manualidades Y eso Y también Créanme que se ve Súper bonito Y es un detalle Muy muy lindo Muy bien Ahora pasemos A la otra idea Que esta yo creo Que es fácil O sea es muy fácil Pero si necesitas Tener mucho Pero mucho cuidado Y bueno Lo único que van a necesitar Va a ser De estos chocolates Que nosotros sabemos Cuáles son Que son los huevitos Kinder Sorpresa Lo que vamos a hacer Es quitarle el papel Con muchísimo cuidado Para que no se rompa Porque vamos a volver A utilizar ese papel Para sellar otra vez El huevito Kinder Ok Después vamos a abrir También con mucho cuidado Nuestro huevito Kinder Le sacamos la sorpresa Y ahí adentro Va a estar nuestro detallito Que puede ser una carta Algún dulcecito No sé Lo que ustedes quieran Meterle al huevito Pues ahí se lo van a poner Pero bueno Yo les digo toda la idea Así que vamos a ver Cómo se hace Entonces como les dije Vamos a intentar quitarle Con mucho cuidado Esta envoltura Que trae Estoy temblando Muchísimo Porque yo con mis manos Soy un poco tosca Y me está asustando Que se rompa Pero al parecer Creo que sí pude Y nos tiene que quedar Así Nuestro huevito De chocolate Esto es lo que más miedo Me da Vamos a hacerle literal Una incisión A nuestro huevito Y vamos a abrirlo De la parte de aquí Que es donde Normalmente viene La separación Para que puedan Abrirlo Y sacar la sorpresa Con muchísimo cuidado Porque obviamente Esto se puede romper Y ya valdría La sorpresa Vamos a ver Bueno Metemos aquí Ustedes pueden ponerle Una cartita Dos cartitas Tres No sé Las que ustedes quieran O sea Vean Aquí pueden caber Hasta cinco cartitas Para que ustedes Pongan como cinco mensajitos Y ahora sí Lo cerramos Y vamos ahora Con la parte Que creo que sería Más complicada Venimos a mi cocina Porque aquí es donde Vamos a hacer El siguiente paso Que es pegar Nuestro huevito Yo la verdad Les recomiendo Que lo hagan Con algún sartén O algún cuchillo O algo así Para que lo calienten Y después se lo pasen Ponemos este por aquí Metemos nuestra sorpresita Y luego cerramos Aquí sí pueden Manténganle presionado Un ratito Pero con mucho cuidado Para que alcance A secarse el chocolate Y se pegue Yo lo metí al coque Unos cinco minutitos Y ahora sí Lo ponemos en la envoltura Y la otra encima Y lo volvemos a cerrar Con mucho cuidado Y listo Miren Así nos quedaría Nuestro huevito sorpresa Aquí la persona Que se lo regale Pues va a abrir Muy normal El huevito Y al momento De que vaya a sacar Su disque Juguetito de vehículo Pues va a estar Nuestro detallito De amor Que le digo Para la siguiente idea Vamos a hacer Como una tipo Bolsita de dulces Y por dentro De cada dulcecito Va a haber Como un mensajito Yo estos dulcecitos Los he estado viendo Como mucho en Pinterest No sé exactamente Si sean de ahí Y bueno Esta idea Siento que también Puede servir Como para meterle ahí Ideas de citas Que algún día Como que dicen Que hacemos Pueden sacar su dulcecito Abrirlo Y de que Toca ir al cine Entonces se me hace Una idea súper bonita Muy creativa Y vamos a ver Qué materiales Vamos a necesitar Vamos a necesitar Hojitas de colores Yo estos son los Que voy a utilizar Pero pues aquí Es decisión de ustedes Los colores que quieran Y aparte Vamos a utilizar Otra hoja Porque esta va a ser Como la bolsita De nuestros dulces Plumones Tijeras Pistola de silicón Un lápiz Una regla Una bolsa De celofán De estas como para meter Regalos Y mucha paciencia Lo primero que vamos a hacer Es dibujar nuestros corazones Si ustedes tienen Un molde de algún corazoncito Pues muchísimo mejor ¿Verdad? Porque les van a salir Todos del mismo tamaño Entonces lo voy a recortar Y este lo voy a utilizar Como si fuera Mi molde Muy bien Ya acabé de hacer Los moldes Y tenemos que hacer Cuatro Porque dos corazones Va a ser un dulce Así que ahora Vamos a recortarlos Mucho mucho más tarde Miren Y aquí yo ya tengo Todos los corazones Recortados Pero ahorita Con todos estos Recortes que sobraron Vamos a hacer Líneas Yo por ejemplo Como quiero que queden Algo gruesos Los dulces Voy a hacerlo De dos centímetros Ok ya terminé Cortar las líneas Ahora lo que voy a hacer Es que con una de las líneas La voy a dividir A la mitad Y esta la voy a cortar Y después lo que voy a hacer Es irla pegando Por el contorno De aquí Yo en este caso Lo voy a hacer con silicón Entonces solamente Voy a irle poniendo Como puntitos Miren Y algo así Nos tiene que quedar Y este sobrante Lo vamos a cortar Eso rimó Y ahora vamos a hacer Lo mismo Con el otro lado Miren Y así fue como Nos quedaron Los corazoncitos La verdad es que Se ven bastante bonitos Y ahora Con estos otros Ay hola Aquí estoy Ahora lo que voy a hacer Con estos Es escribirles Como ciertos mensajitos Ahorita van a ver Como cuáles Pero los vamos a hacer Del mismo color Que el corazón Vamos a escribirle cosas No sé Por ejemplo Aquí Tragedia Esperen Porque los amarillos Me quedaron feos Ahora esto Vamos a recortar Líneas Para aquí Escribir Los mensajitos Yo en este caso Voy a recortar Ocho Porque son ocho Corazones Y ahora que ya tenemos Nuestras teritas Ahora sí podemos Empezar a escribirles Y por ejemplo Yo en este caso Lo voy a utilizar Para ponerle citas Entonces vamos a poner Ir al cine Y lo voy a echar En nuestro primer Corazoncito Miren y así fue Como quedaron Los corazoncitos Y los recaditos Adentro Y ahora lo que vamos a hacer Es ponerles Estas tapitas En la parte De aquí Encima Que yo creo Que esto es Una de las cosas Más complicadas Porque con el silicón Hay que ser Bastante rápido Quedaría algo así Y esto vamos a hacer Con todos Los corazones Que hicimos Miren así quedaron Nuestros dulcecitos Y esto los voy a poner Tantito para acá Y ahora haremos Lo que va a ser La bolsita Donde vamos a guardar Los dulces Y miren Vamos a poner nuestra hoja Como si estuviera acostada Y lo que vamos a hacer Es doblar los dos lados A la mitad Solamente que de un lado Lo voy a dejar Un poquito más largo Para ahí pegar Con el pegamento Entonces Ahora que lo tenemos Así abierto Vamos a dibujar Aquí como Un tipo Rectángulo Para que de aquí Se vean Los dulcecitos Y nos tiene que quedar Algo así Ahora recuerdan Que les había dicho Que íbamos a necesitar Celofán Este Lo vamos a tener Que pegar En la parte De aquí Obviamente Pues lo voy a recortar Para que nada más Quede al contorno Del cuadrado Así es como nos quedaría Ahora lo que vamos a hacer Es dibujarle aquí Como si fuera Un tipo logo Se podría decir Y ahora lo vamos a pegar Vamos a pegar Estos bordes Para cerrar La bolsita Ahí va quedando Y ahora vamos a pegar Lo de aquí De la parte De abajo Ahora le voy a hacer Unos detalles Finales Que van a ser Aquí Unas rayitas Como si fueran Las rayitas Que traen las bolsas Y ahora por la parte De atrás Vamos a hacer Lo mismo Y miren Este es el resultado Final de la bolsita La verdad es que Me gustó como quedó Y ahora lo que vamos a hacer Es meterle Los dulcecitos Y una vez Que estén todos adentro Y ahora sí Los pegamos Con nuestro pegamento Y listo Miren Así es como nos tiene Que quedar Nuestro paquetito De dulces Entonces la idea Es que cuando no sepan Qué hacer Es abrir La bolsita Ay Siente muy feo Pero que no tengo que Sacan su dulcecito Y ya Ahora sí Checa Oh a ver Vamos a ver Qué vamos a hacer hoy Y aquí dice Ir a unos juegos mecánicos O sea Una feria Y ya Ese va a ser su plan Para que luego No anden diciendo Que no nos decidimos A dónde ir Y listo Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Las ideas Para este 14 de febrero Día de San Valentín Así que si hacen Alguna de estas ideas Ya saben que tengo Redes sociales Y de una vez Si no me siguen Pues me pueden seguir ¿Verdad? O sea Yo por mí Mejor También no se olviden De dejar su like En el video Y de suscribirse A mi canal Si todavía no lo han hecho Ya saben que Les mando muchos besos En sus papadas Bye